Bienvenidos a una semana más a Martina Tracón. Hacía como tres semanas que no nos veíamos de esta manera porque el último vídeo que subí fue el del huevo de pascua que fue de una forma un poco más bloguera y después no subí nada más porque estuve con varias cosas habrán visto seguro mis blogs semanales que estuve subiendo y además me costó un poco organizar los tiempos pero ya grabé un par de recetas para que esto no vuelva a pasarnos y además también tengo algunos nuevos implementos para usar por eso el vídeo de hoy van a ver que está un poquito rara la luz se ven unas sombras medio extrañas porque todavía estoy aprendiendo a manejar las luces y esas cosas pero eso no hace que la receta esté menos rica un crumble de manzana espectacular súper fácil de hacer se hace en muy poco tiempo y realmente queda delicioso mira la receta pero antes de arrancar con el vídeo quiero hacer un agradecimiento a Ezequiel Varano que compuso esta música que están escuchando ahora y van a escuchar en todos los vídeos de cocina la compuso exclusivamente para mi canal y le agradezco un montonazo en la cajita de información les voy a dejar el link a su canal donde sube análisis de música algunas otras cosas que compone hace unos vivos geniales así que vayan a seguirlo y ahora si arranquemos con la receta lo primero que vamos a hacer para comenzar con este crumble va a ser pelar tres manzanas pueden ser verdes o rojas las que vos quieras si son muy chiquitas usa cuatro pero no es necesario que sea una cantidad exacta después les vamos a cortar en cubitos de similar tamaño y mientras corto mis manzanas te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal y activen la campanita para ayudarme a seguir creciendo de a poquito vamos llegando al objetivo de este año que son 3000 suscriptores vamos a ver si podemos lograrlo luego vamos a poner los cubitos en una olla o en una sartén como en mi caso y le vamos a poner el jugo de medio limón y 50 gramos de azúcar si te gusta bien dulce le puedes agregar un poquito más lo mismo sus manzanas verdes lo vamos a revolver y lo vamos a dejar que se cocine a fuego medio hasta que las manzanas estén bastante blanditas y haya alargado así un poco de juguito en su momento vamos a apagar el fuego y dejar que se enfrié completamente mientras tanto vamos a ir haciendo nuestra masa para la cual vamos a mezclar manteca que está un poquito pomada con azúcar hasta que estén completamente integradas le vamos a agregar un huevo integramos bien un chorrito de esencia de vainilla y también puedes agregar la ralladura de limón si querés y por último la harina que vamos a integrar así con los dedos pero sin amasar demasiado solamente integrando hasta que no quede nada de harina suelta en el bowl pero sin amasar se tiene que quedar así como unos pedacitos de masa medio sueltos todo esto lo vamos a llevar a la heladera por lo menos media hora y mientras está en la heladera te cuento que en mi instagram subo reseñas de series que puedes mirar mientras comés alguna de estas delicias la reseña esta semana es de la segunda temporada del sabor de las margaritas una serie gallega que se trata de una mujer que está buscando venganza por la muerte de su hermana y no quiero decir mucho más por si todavía no viste la temporada 1 que qué haces que no estás viendo la temporada 1 si ya viste la temporada 1 y querés saber un poquito más sobre la 2 te espero en mi instagram te dejo el link como siempre en la cajita de información después de media hora la masa va a estar bien bien dita es lo que queremos y vamos a agarrar un molde puede ser así de vidrio o una placa de metal o de cerámica o lo que tengas y la vamos a forrar así con masa presionando bien para que se haga una base esto no es necesario muchas veces el crumble no lleva base pero a mí me gusta cómo queda con una base cita después le vamos a agregar toda toda la manzana desparamos bien para que quede cubierta toda la base y por último vamos a agarrar la otra parte de la masa y vamos a ir tirando así como migas de la masa arriba de la manzana hasta cubrirla completamente esto va a formar una costra bien crocante que queda deliciosa y que es la esencia del crumble así que así con paciencia vamos a ir tirando todo de nuestra masa así que así con paciencia vamos a ir tirando todas nuestras miguitas de masa y le vamos a tirar todo 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 hasta la harina que haya quedado ahí en el bowl todo eso se va a ser bien crocante va a quedar delicioso todo esto lo vamos a llevar a horno medio medio bajo 170 grados más o menos hasta que esté viendo gradito arriba si ves que ya se empezó a cocinar la base y arriba todavía está bien dorado lo puedes meter un ratito en la parte de abajo para que te quede un dorado perfecto bueno habrás visto que hacer este crumble es facilísimo la mayor parte del tiempo está la masa en la heladera o el crumble en el horno que estará más o menos unos 20 minutos pero después hacerlo es extra fácil y además no es necesario que te quede perfecto no importa si te sobra un poco de manzana los pesos y las medidas no son exactos porque la idea es que queda así medio imperfecto con esa costrita arriba bueno pero no te digo más y mira cómo quedó bueno y así queda este crumble de manzana mira lo que es esa costrita la humedad de la manzana es muy muy rico y por supuesto que una bolsita de helado de americana lo mejora un montón los ingredientes que necesitas para hacer este crumble genial son tres manzanas grandes o cuatro chiquititas jugo de medio limón y 50 gramos de azúcar para el relleno también le puedes agregar un poquito de canela si quieres y para la masa necesitas 100 gramos de manteca 150 gramos de azúcar un huevo 250 gramos de harina 4 0 y una cucharadita de esencia de vainilla y si querés también le puedes agregar un poquito de ralladura de limón lleva muy pocos ingredientes y es riquísimo hasta acá el vídeo de hoy te recuerdo que tus comentarios son muy importantes y que te invito a dejar en la cajita de información todo lo que creas que puedo mejorar y también que otra receta se te ocurre que puedo hacer con manzana y ya que andas por ahí abajo como siempre te digo suscríbete al canal activar la campanita y por supuesto seguirme en las otras redes instagram tiktok y facebook por acá arriba como siempre te voy a dejar otro vídeo que seguro te va a encantar y esta vez sí que nos vemos la semana que viene en maratón el dracón y ¡Gracias!